Vemos a las estrellas orientales, ganaron los leones, vamos otra vez allá a San Pedro, dime Manuel Al final los leones del escogido se clasifican hacia el round robin todos contra todos en la victoria 6 carreras por 4 sobre las estrellas orientales Lo que ustedes escuchan, escuchenlo Es el lema duro de matar de los leones porque han puesto a sufrir a sus fanáticos pero al final se han quedado con el partido Estamos tratando de conseguir a Jorge Polanco, tenemos a Jorge en vivo para CDN Canal 37 Jorge, otra vez los leones vuelven a ganar cuando están en el punto de la eliminación Es costumbre hacer sufrir a los fanáticos, ¿qué nos dice de esto? La gracia de Dios, la gracia de todo el tiempo, nosotros siempre estamos confiados en Dios y es el que nos pone ahí en la situación que nosotros estamos, siempre venimos de abajo y la gracia de Dios por eso En un momento ganando fácil, ya los fanáticos celebrando, las estrellas se acercaron por la mínima La mentalidad de ustedes en ese momento que las estrellas llegaron hasta prácticamente empatar Seguí jugando fuerte, nunca rendimos, que nosotros íbamos a obtener la victoria y lo tuvimos gracias a él Wilfrin Obispo es uno de los mejores cerradores de esta liga en este instante y pudieron anotarle carrera La manera, cuando ustedes vieron que Wilfrin llegó al box, la reacción, cómo entendieron que iban a trabajar esos turnos Esperar un buen picheo, esperar un buen picheo con él y hacerle buenos contactos Felicidades, muchísimas gracias por todo Ahí estuvo Jorge Polanco, el intermediista de Los Leones En este momento, miren la celebración de los fanáticos con la clasificación de Los Leones del escogido Entonces, tenemos, vamos a ver, tenemos al dirigente Luis Rojo en vivo Va a ser en el canal 37 Luis, perfecto Luis El escogido sigue ganando al borde de la eliminación La mentalidad para enfrentar este partido y quedarse con la victoria No, no, dándole la gloria a Dios antes que todo, de verdad, gracias a Dios por ponernos en esta posición y por darnos siempre la fe, la potencia, el impulso, la unión que necesitamos para los momentos difíciles en esta temporada regular, de verdad, un calendario que se nos apretó jugando muchos partidos consecutivos y llegar hasta aquí donde estamos hoy, de verdad Gloria a Dios, el día de hoy, de verdad, un equipo unido con mucha fe ¿Cuál es la valorización de este partido con respecto a esta victoria que acaban de obtener esta lucha? No, bueno, esto significa todo para nosotros 50 juegos de playoff que se vuelven aquí en la ciudad regular y esas altas y bajas que nosotros tuvimos en esta temporada, de verdad un día como hoy podemos mirar hacia atrás y sentirnos orgullosos por mantenernos firmes nunca bajamos la cabeza, ninguno que tuvo el uniforme rojo desde el mar, todo el jerárquico que tenemos en el club del escogido hasta el más bajo todos nos mantenemos unidos y todos nos respetamos y todos teníamos esa mentalidad positiva de que íbamos a tener esta posición el día de hoy Un mensaje para los fanáticos ya, comida jarrón y todo contra todo Bueno, no, no, gracias por el soporte, por el apoyo, vinieron aquí hasta San Pedro una gran cantidad de fanáticos escogidistas, ¿no? y estaban gritándole a todos los peloteros, motivándole, ayudaron bastante Bueno, ahí está bueno y rojas para todos ustedes en vivo se veía en el canal 37 cubriendo las incidencias de este partido decisivo que le dio la clasificación a los leones ya quedaron eliminados el conjunto de los toros del este además de ese partido de mañana entre las estrellas y los gigantes prácticamente sin importancia los fanáticos que vinieron hasta San Pedro de Macorras apoyar el equipo parecía un conjunto jugando en el Tetelo Vargas de San Pedro de Macorras así que se clasificaron los leones hacia el round robin otra vez de la manera complicada otra vez cuando tenían la soga al cuello y lograron esa clasificación nosotros vamos ya a despedir en este momento la cobertura total de este partido en el día que debutó Robinson Cano, Cano los dijo y ustedes lo escucharon a través de este canal que él podría estar disponible para el round robin todos contra todos y el draft de jugadores nativos eliminados usted lo elige díganos en las redes sociales y yo me despido desde San Pedro de Macorras Don Félix para mí un placer hablar de deportes y para nosotros escucharte bueno decepcionados una vez más los petromacorizanos ausentes verdad que siempre votamos por nuestra estella oriental y cada año nos decepciona